En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos en la Iglesia hoy la gran fiesta de Pentecostés. Escuchemos el Evangelio según San Juan. La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. La fiesta de Pentecostés nos lleva en el Evangelio al Cenáculo, el mismo lugar donde Jesús había instituido la Eucaristía, donde había ordenado como sacerdotes a los apóstoles. Es el mismo lugar donde ahora están y Jesús ya, habiendo ascendido al cielo, envía el Espíritu Santo o les da el Espíritu Santo a los apóstoles para esta función, perdonar pecados. Fijémonos cómo es el mismo Cenáculo donde instituyó la Eucaristía y el sacerdocio donde les da el poder de perdonar pecados. Esta es la unción del Espíritu Santo para los apóstoles como sacerdotes. Por eso les dice que perdonen pecados. Ya después, y escucharemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, es la primera lectura de hoy, el acontecimiento de Pentecostés donde desciende el Espíritu Santo sobre toda la Iglesia y es para anunciar el Evangelio. Por eso decimos que en Pentecostés nace la Iglesia. Ya Cristo había venido, ya había enseñado a los apóstoles todo, pero ahora da su Espíritu Santo y lo da, ¿de qué manera? En la comunidad. Lo leemos aquí en el Evangelio, están reunidos en un mismo lugar y si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, está reunida la comunidad para invocar al Espíritu. Si hablábamos en Pascua, en el Domingo de Pascua, de la importancia de estar reunidos en el Domingo para la presencia de Jesús, igualmente hablamos de estar reunidos para recibir el Espíritu Santo. Este Espíritu va a impulsarnos para que proclamemos, como dice el Evangelio, con valentía el mensaje de Cristo. Este Espíritu nos renueva, nos da un corazón nuevo, hace una nueva creación en nosotros. Por eso es importante que lo invoquemos y que lo invoquemos en comunidad. Nunca te aísles, nunca te quedes solo, porque es en la comunidad donde el Espíritu se va a manifestar y nos va a dar los dones necesarios para cumplir con nuestra misión. Digamos el día de hoy de una manera muy especial, ven Espíritu Santo y renueva mi corazón. Ven y renueva toda mi vida para proclamar las maravillas del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Feliz Domingo, feliz Día de Pentecostés.